... tan especial y caro para todos ustedes, para todos nosotros, por el eterno descanso de nuestros militares, nuestros héroes en Malvinas y nuestros grandes militares que han entregado todo por defensa de nuestra patria para que nosotros hoy podamos estar aquí. Entonces nosotros que somos la iglesia peregrina, hacia la casa del Padre, tenemos esta obligación, este deber moral de rezar con nuestros difuntos, de ofrecer pequeños sacrificios por ellos o grandes sacrificios. Ofrecer la jornada de trabajo, ofrecer las incomodidades, ofrecer aquello que está a nuestro alcance para el eterno descanso de ellos. Y pedirles a ellos, primero pedirle a Dios para que tengan misericordia de ellos y ya estén en el cielo. Y a nuestros difuntos, porque ellos ya no pueden rezar por ellos mismos en ese lugar, pero sí lo pueden hacer por nosotros, para que desde el cielo sigan intercediendo por cada uno de nosotros para que algún día gocemos de esa felicidad eterna que nadie nos puede quitar, que es tener a Jesús en nuestras vidas. Entonces, siguiendo las palabras de Jesús, por más que tengamos el viento en contra y se haga cuesta arriba la vida por las circunstancias que nos toca vivir, no de fallecer y sentir la felicidad que nos trae Jesús, la felicidad de tenerlo a Él y de que Él regna nuestros corazones, como regnó en las vidas de nuestros militares que ya nos han dejado. Felices entonces aquellos que creen y que reciben a Jesús. La felicidad de Jesús no es ausencia de cruz, es presencia de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, pero a su vez viene con la alegría de tenerlo a Él, que plenifica nuestro corazón y nuestras vidas. Quiero entonces que la Virgen María en este día nos dé la gracia de estar más unidas a Jesucristo, que recemos y ofrezcamos nuestras oraciones.